No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de enamorarte cada día Descarado de la ciudad No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres No vuelves de miedo, no vuelves de miedo y no te exageres Siempre recordaré, me aseguraré de moverse cada día No vuelves de miedo, no11artet cada día Y mi son de vida Que te cierre por la que hay De la vida final De la vida final De la vida final De la muerte Que no se amane Con el estudo Y tu vida De la muerte final 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 ¡Gracias! ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! ¡Todo el mundo! ¡Venga, venga, venga! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a participar en esta dinámica! De adelante también, participamos todo el mundo ¡A ver eso! ¡Me llegan los de atrás, los de atrás! ¡Ahí ya! ¡Queremos más teléfonos! ¡Más teléfonitos! ¡Más teléfonitos! ¡Venga todo el mundo! ¡Vamos a grabar esto señores! ¡Así que todo el mundo a participar! ¡Vamos a hacer el paso de Parabrisa! ¡Y eso significa que nos vamos de un lado a otro! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Parabrisa! 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 ¡Una bulla para los que no sacaron el teléfono! ¡Se lo están pidiendo señores! A ver, los que aún no han sacado el momento para que lo hablan, probarles con esto también ¡Particípenme en esto! ¡Y ahora vamos a hacer esto! ¡Venga! ¡Vamos de nuevo! ¡Parabrisa! ¡Un, dos, tres! ¡Parabrisa! 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 Así que yo les voy a decir esta frase, esta noche es, ustedes me responden, insuperable, ¿ok? Esta noche es... Insuperable Y esta noche es... Insuperable ¡Que diga, Tordónica, paz y nice! Insuperable 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la sociedad! ¡Vamos! Porque hace posible este homenaje ya por 53 años 53 años de llevar el homenaje a San Miguel Arcángel Señores, vamos a... nos vamos despidiendo con esto queremos agradecerles queremos agradecerles a cada uno de ustedes, pueblo de Totonicapán y a los de Ascoachi pero por supuesto nos vamos a llevarles un bonito recuerdo mañana nosotros a primera hora agarramos rumbo a San Miguel Uspantán a seguir con la gira pero la verdad hemos pasado dos noches muy agradables gracias, linda de Totonicapán esto que viene a continuación es lo último que vamos a presentar y... va dedicado para todos esos amores traicioneros si usted ha sido traicionado alguna vez yo quiero que a la cuenta de tres me tengo un grito de suerte y con el grito de ustedes vamos a arrancar esta canción a los que han sido traicionados a la una, a la doya, a las tres ¡venga la bulla! ¡Vamos! 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 La traición que le hiciste Una pasión Una pasión Una pasión ¿Sabe qué me está gustando esta canción? No voy a decir y no voy a señalar quién Pero por ahí me di cuenta que la señora Le estaba cantando a su esposo Ya dije, no voy a señalar Pero me di cuenta Aire, mujeres ¿Ustedes creen que nosotros somos traicioneros? ¿No somos? ¿Ustedes creen que nosotros somos traicioneros? A ver, hombres ¿Ustedes creen que las mujeres son las traicioneras? No Todo aquel que crea que la mujer es la más traicionera Una huella No, la verdad Ya sea que nos traicionen O nos toque traicionar Mal de alguna vez nos ha tocado Que levante la mano Que diga que no ha sido traicionero Ah, ese es mentiroso 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 Señores Hoy nos vamos a desahogar con ese grito Y vamos a recordar aquel amor Que nos dejó ahí abandonado Nos hizo volar en su momento Nos dio alas y después Nos mandó, ¿eh? Nos mandó a volar Y vamos a pegar un pito fuerte a la vuelta de tres Nos vamos a desahogar y recordando ese amor A la una, a la dos y a la tres ¡Venga la huella! ¡Y por esos amores traicioneros! ¡Venga! ¡Venga la huella! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!